Ahora también puedes encontrarme con Meditaciones Exclusivas en Aura, una aplicación de Android y Apple donde podrás encontrar más historias y meditaciones, sin cortes. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días. Esta es la historia de Ernesto Jiménez, un hombre que vivió una serie de eventos extraordinarios que cambiaron su vida para siempre. El capítulo 1 está en la descripción. En la mañana, al despertar, Ernesto escuchó sonar su teléfono celular. ¿Bueno? Disculpe, ¿usted es Ernesto Jiménez? Sí, él habla. Le hablamos para lo de su nuevo empleo. ¿Cuál empleo? Tenemos aquí en nuestra base de datos, un segundo, que usted solicitó un empleo de fotógrafo hace ya algún tiempo. Dice aquí que tiene experiencia en fotografía, diseño y color. Y nos gustaría hacerle una entrevista. No sé si pueda acudir hoy a las 4 de la tarde. Luego Ernesto recordó que hace algunos años había dejado una solicitud de trabajo, pero jamás le llamaron. ¿Por qué hasta ahora? Eso no importaba. Lo que importaba es que la oportunidad estaba justo en este momento. Ernesto anotó la dirección, sin notar que algo estaba sucediendo. Al colgar el teléfono, no pudo evitar pensar todo lo extraño que habían sido esos días desde aquella extraña separación de su cuerpo. Como si todo comenzara a fluir en otro sentido. Un flujo mucho más agradable, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar en su vida. Al llegar la tarde, se disponía a acudir a su entrevista de trabajo. Miró el reloj. Las 3.33. Salió de su casa y tomó el autobús. El camino era bastante corto. Hacía aproximadamente 10 minutos en llegar, así que no habría problema con la puntualidad. Al subir al transporte, se sentó un momento y recargó su vista en la ventana. Ahí entró en reflexión. ¿Por qué la vida? ¿Por qué este mundo? ¿Por qué todo esto que veo? Hasta cierto punto no le hallo ningún sentido. Al final terminaré muriendo. ¿Por qué persigo y persigo todo y parece que nunca llego a ningún lado? ¿Por qué no? Porque no simplemente soy y ya está. Ernesto pensaba tantas cosas, mientras miraba a las personas subir y bajar del autobús. Autos y más autos formados en el semáforo. Personas caminando. Algunas apresuradas. Otras enamoradas. Algunos pájaros cantando y a lo lejos algunas personas bailando. Luego, por la ventanilla. De nuevo, en una tienda. El número. 333. Una extraña sincronización estaba ocurriendo en su vida. Al reaccionar y salir de su pensamiento, Ernesto se dio cuenta de que por poco se le pasa su parada de autobús. Se levantó de un brinco y rápidamente sonó el timbre que indicaba que tenía que bajar. Al parar el camión, dio dos pasos y un pequeño salto para bajar. Luego comenzó a caminar un par de cuadras y más adelante se dio cuenta de que había un hombre sentado en el piso. Parecía un vagabundo. Tenía una gran barba y sus ojos eran verdes. Y a pesar de su posible y evidente desdicha, estaba sonriendo. Sus miradas se encontraron por un momento. Ernesto le hizo un gesto amable y luego siguió su camino. Luego llegó a su entrevista de trabajo. Hola, buenas tardes. Vengo por lo del empleo. Oh, sí, eres Ernesto. Pasa por favor. Creo que eres la persona indicada. Mira, necesito que vayas a este lugar y tomes algunas fotografías del paisaje. No debes preocuparte por los datos. Son las diez de la noche. Todo había sido perfecto. Ernesto ya se encontraba en su casa dispuesto a dormir. El día se sintió como si fuera nuevo. Como cuando alguien sale de vacaciones y solo siente una sensación de novedad. Incluso aquella calle por la que pasaba Ernesto todos los días a su antiguo trabajo lucía diferente. Sentado en su sillón, no podía dejar de pensar en aquella extraordinaria experiencia que había tenido la otra noche. Así que abrió su laptop e investigó un poco. Salir del cuerpo por la noche. ¿Viaje astral? Será esto. Nuevaconciencia.net El viaje astral es una experiencia fuera del cuerpo en la cual el individuo que la experimenta viaja a cualquier lugar del mundo. Esto es lo que me pasó. Suele pasar que la persona ve su propio cuerpo dormido mientras flota en el espacio. ¿Cómo hacer un viaje astral? Veamos. Solo basta relajarse y pensar en la idea de flotar en el espacio. Mientras te quedas dormido. Es importante mantener tu mente tranquila y despejada. Después de leer bastante del viaje astral, Ernesto se dispone a hacer una práctica para poder experimentar aquello una vez más. Así que se recostó en su cama, se puso cómodo y luego imaginó que flotaba, justo como lo leyó en su laptop. Al poco tiempo, quedó sumido en una profunda relajación. El cuarto estaba en silencio. Se escuchaba solo el sonido de las hojas de un árbol que se encontraba junto a la ventana. La luz de la luna se reflejaba en su rostro. Y luego, en un instante, se quedó dormido. Pero algo sucedió. Al poco tiempo, una chispa que provenía de lo más profundo de su subconsciente, encendió su conciencia. Era un reflejo de su anhelo por aquella experiencia, lo que hizo que abriera sus ojos rápidamente. Ernesto se encontraba de nuevo flotando en el espacio. Su cuerpo yacía dormido plácidamente en su cama. Todo estaba sumamente calmado. La luz de la luna tenía un brillo muy peculiar que hacía que su habitación se viera extraordinariamente clara. A pesar de que Ernesto ya había tenido una experiencia anterior, había olvidado lo bien que se sentía. Un sentimiento de libertad y de dicha llenaba todo su ser, como si estuviera completo. Vaya, esto es un viaje astral. Es un viaje astral. Cuando vibras en armonía con tu ser espiritual, experimentas la verdadera libertad. Un gozo que será único y que reconocerás de inmediato. Esta historia continuará en el siguiente capítulo titulado, El viaje espiritual. Donde Ernesto visitará los planos astrales más allá de su habitación. Suscríbete a este canal y comenta si te gustaría tener una experiencia así. O quizá ya hayas vivido algo similar. Yo soy Eric y nos vemos pronto con otra historia. Gracias. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.